Hola gente de Planeta Moda, soy Ago Scioli. Estamos acá haciendo la campaña de Macarnia en el estudio Vázquez Parabano. Toda una jornada acá con muchísima ropa interior, mucho color, mucho violeta, mucho lila, para todas las opciones, para gente más grande, una línea también más teen y una línea también más informal, para que todas las mujeres puedan elegir lo que les gusta. Espero que lo disfruten, les mando un beso gigante desde acá. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.